Bien, atención porque vamos a retomar lo que ocurre en la ruta al Pacífico derivado de un accidente de tránsito que involucra a la tripulación y pasajeros de un autobús y un pick up. Esto ha ocurrido en jurisdicción de Villanueva y tenemos comunicación una vez más con Henry Quevedo, quien es portavoz de la Policía Municipal de Tránsito del municipio en mención. Oficial Quevedo, en la última comunicación hablamos de siete personas lastimadas. Quisiera iniciar con eso. ¿Ha cambiado ese dato? No, son siete las personas trasladadas hacia el hospital de Amatitlán, tanto por bomberos municipales departamentales como por los bomberos voluntarios. Comunicación para saber ya el resultado del ingreso de estas personas. ¿Alguna en estado delicado? No, por el momento todas estables. Es la información que se le ha brindado por parte de la Policía Nacional Civil que se encuentra en el hospital a los agentes que se encuentran acá en el accidente. Afortunadamente, pues las personas no llevan heridas de consideración, pero sí son siete las personas trasladadas hacia el hospital de Amatitlán. Bueno, afortunadamente entonces podríamos decir que podemos descartar la posibilidad de que alguna de ellas vaya a fallecer en el hospital porque no se trata de heridas graves. Hablemos ahora de la escena. ¿Cuál es la situación en este momento? No hay movimiento ni del autobús ni del pick-up. Sí, por el momento todavía estamos a la espera de que la Policía Nacional Civil nos autorice el poder movilizar los vehículos. En estos momentos ya la grúa está en el lugar y estamos únicamente esperando la autorización para poder retirarlo. Esperamos, como les decía en el primer enlace, de que a las 18 horas ya tengamos completamente libre la circulación del tránsito. Por supuesto, se está trabajando también en conjunto con las personas involucradas del pick-up y los dueños del autobús para llegar a un mutuo acuerdo antes de ser trasladados los vehículos hacia la subestación y de esta manera agilizar las diligencias para liberar el tránsito lo antes posible. En aproximadamente dos horas, esto es muy importante. Oficial Quevedo, ¿se tiene alguna versión preliminar, por supuesto? Esto no lo podemos saber con certeza de qué fue exactamente lo que ocurrió, por qué queda el autobús de esta manera, impactaron de frente, cayó primero el autobús, después el pick-up. ¿Tiene alguna versión preliminar? Pues aparentemente el autobús venía saliendo del sector de Bárcenas con dirección hacia lo que es la Ruta del Pacífico para incorporarse hacia lo que es el sector de Centra Sur. En este punto específico, frente a la estación de bomberos municipales departamentales, pues lamentablemente el bus pierde el sistema de frenos, esa es la versión que se está dando por el momento. Al momento de querer impactar en el muro, en el paredón que se encuentra a un costado, el vehículo venía hacia arriba, ya no lo pudo esquivar, lo que provoca que colisionen de frente. Afortunadamente, afortunadamente el vehículo es un pick-up de modelo reciente con una estructura bastante grande, porque si estuviéramos hablando de un vehículo liviano o un hatchback, posiblemente estuviéramos hablando de personas fallecidas dentro del vehículo. La dimensión del pick-up permitió de que el autobús se detuviera y al mismo tiempo se volcara, evitando así una tragedia mayor. Afortunadamente, sin duda, es lo más importante que no hablamos de víctimas mortales. Oficial Quevedo, ¿cuál es la situación en este momento en cuanto al tránsito vehicular? Hablemos de las personas que están afectando este accidente, suponemos son las personas que van en ruta al Pacífico con dirección al sur. Es decir, si hablamos de las personas que salen de la capital guatemalteca, las que se dirigen a Villanueva, a Matitlán, etc., ¿ya se ven afectadas, ya se reporta congestionamiento vehicular en este momento? Sí, la ruta al Pacífico ya se está viendo afectada en los alrededores del túnel kilómetro 17. Tanto para las personas que vienen de la ciudad de Guatemala por la bajada de Villalobos con dirección a Matitlán, porque el tránsito que quiere incorporarse hacia el sector de Bárcenas por un reconocido centro comercial que se encuentra en este punto, nos está generando un acumulamiento de tránsito que ya está sobre la ruta al Pacífico con dirección al sur. Con dirección al norte también el tránsito se ve afectado ya, lo que se conoce como la bajada de la Sonora, desde el kilómetro 19 hasta el kilómetro 17 el tránsito se va a seguir incrementando, tal vez hasta el kilómetro 22, así que es muy importante que las personas que están utilizando la ruta al Pacífico tomen en cuenta de que el tránsito se está viendo afectado por esta situación en Bárcenas, pero el tránsito mayormente afectado se está dando en la bajada del tope, que son todos los vecinos que vienen del sector de Milpasaltas, Blantigua, San Lucas, hacia el sector de Vía Nueva, que están siendo desviados hacia San José, o hacia la ruta departamental que los conecta al kilómetro 21. Estas dos rutas alternas también ya presentan una movilidad lenta y nuestros agentes están trabajando para agilizar el tránsito, pero la cantidad de buses, especialmente en el sector de San José, la cantidad de buses que están circulando, que ahora son los de San José y los de Bárcenas, hacen paradas continuas y esto perjudica aún más la movilidad de los vehículos que van con dirección a la ruta al Pacífico y con dirección a Bárcenas. Oficial Quevedo, ya para finalizar y para que quede totalmente claro, al no reportarse afortunadamente y gracias a Dios ninguna persona fallecida, ninguna víctima mortal, en este caso no habrá presencia del personal del Ministerio Público. Es decir, la decisión de retirar o en qué momento retirar el pick-up y el autobús dependerá exclusivamente de la Policía Nacional Civil. Así es, estamos esperando la confirmación de ellos, esto se va a dar en cualquier momento. Como les repito, ya las grúas están listas para empezar a trabajar. Lo que va a costar un poco es poner en su lugar el bus, ya que está volteado. Al nomás hacer eso, vamos a empezar a coordinar para que lo enganchen y lo retiren. Los vamos a llevar a un punto donde no obstaculicen el tránsito y de esta manera restaurar la circulación vehicular, porque a eso de las 18 horas, regularmente el tránsito es bastante complicado y si no logramos movilizar los vehículos a esa hora, sí vamos a generar un impacto que va a afectar el área céntrica, la ruta al Pacífico y también el sector de Milpasalta-Zacatepec. Excelente, gracias oficial Henry Quevedo, es el portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, informando acerca de la situación que se vive en ese lugar. Gracias a Dios, no hablamos de víctimas mortales, sí de víctimas colaterales, las personas que terminaron en el hospital y cientos de automovilistas que esta tarde se ven afectados derivados de este accidente de tránsito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.